Bienvenidos a un nuevo mes, sobre todo al último trimestre del año. ¿Te das cuenta? Nos quedan tres meses de este año, octubre, noviembre y diciembre. Un trimestre maravilloso, un trimestre de grandísimas enseñanzas. Octubre, mes de las misiones, noviembre, mes de todos los santos, de todos los difuntos, y diciembre, mes maravilloso del corazón que se agita con la Navidad. El Evangelio de hoy nos ilumina bien para adentrarnos en este último trimestre del año. Del Evangelio de San Lucas, capítulo décimo, versos 13 a 16. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¡Ay de ti, ciudad de Corozain! ¡Ay de ti, ciudad de Bethsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia cubierta de sallal y ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego, Jesús dijo a sus discípulos, El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¡Qué palabra tan maravillosa! Y tú, Cafarnaún, irás al abismo. Y ustedes saben que en Cafarnaún Jesús hizo milagros. En Cafarnaún estaba la casa de Pedro. O sea, era una ciudad religiosamente importante. Sin embargo, el Señor dice, Si no cambias, te hundes. Por eso, así nos aprestemos a celebrar Navidad. Pero no la celebramos cristianamente, nos podemos hundir. Es decir, no estamos en la línea del bien. Estaríamos realmente en múltiples facetas que se irían abajo. Yo me debería poner una comparación. Miren ustedes la belleza de todas estas florecillas. Pero tienen una particularidad. Son naturales. Y podrían ser artificiales, ¿verdad? Pero no tendrían ni el olor, no tendrían el crecimiento. ¿Cuántos cristianos somos imitación, pero no realidad? Seríamos como una flor, simplemente de plástico o artificial, no real. Por eso, este tiempo es para convertirnos al Señor, para seguirlo de verdad. Y para ello hoy nos recuerda la Iglesia, la memoria de Santa Teresita del niño Jesús, quien simplemente dijo, Yo soy una pequeña mujer, soy sencilla, pero quiero ser el gran amor del Señor. Quiero amarle como nadie. Y sobre todo, en sencillez, en la sencillez de una vida profundamente entregada al bien. El Señor nos convierta y nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.